Música Me inventaron una fiesta en casa de Casimina Me inventaron una fiesta en casa de Casimina Y cuando ya estaba de rinco, que volvía a la venta Y cuando ya estaba de rinco, que volvía a la venta Y cuando ya estaba de rinco, que volvía a la venta Casimina, que hacía señas, para qué volvía a la venta Casimina, que hacía señas, para qué volvía a la venta A bailar toda la noche, en parte de margada A bailar toda la noche, y el cuerpo nunca faltará Música Los vehículos que aquí llenen, yo se los digo en seguida Y chaparra que revisa y confía cuando camina Por un lobo está mirando y por un lobo casi tira Esos son los dos días, y el cuerpo nunca faltará Música Los pusimos a bailar, sin que nada me importara Y cuando estaba en los huevos, ni una cerca no miraba Y cuando estaba en los huevos, ni una cerca no miraba Y chaparra que revisa y confía cuando camina Por un lobo está mirando y por un lobo casi tira Música Música Los vehículos que aquí llenen, yo se los digo en seguida Y chaparra que revisa y confía cuando camina Por un lobo está mirando y por un lobo casi tira Música 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 Música